En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Amanecimos con 48 grados, el día estará soleado y agradable y la máxima marca en 67 grados. El pronóstico extendido indica que mañana jueves el día estará soleado y en los mediados 70s, muy ventoso, así como el viernes, sábado y domingo, donde podrían registrarse vientos de más de 25 millas por hora. Desde el sábado, el clima bajará llegando al domingo a los 58 grados.